¡Suscríbete al canal! ¡Ya moriré, querida! ¡Aguanta, por favor! ¡No tengo padre! ¡Ay, cómo me encantan! ¡No me lo sabes! ¡He haciendo detalles que no estaba en el informe! ¡Por Dios, es que no me escucha nadie! ¿Tu hija se llama Moira? Sí. Está muerta. Está muerto. ¿Cómo? ¡Pues bueno! ¡Hola otra vez! Lo diabólico a veces toma la forma de lo benévolo, o incluso lo encarna completamente. Franz Kafka. ¡Pues bueno! ¡Hola otra vez! Estamos de vuelta ahora con el capítulo 2 de Barry y Natalia. Vamos a pausar un momento para que no se atrave tanto. Bueno, en esta ocasión pues ya estamos usando los trajes DLC. En el caso de Barry, pues, comandante. Y de Natalia, el disfraz de Lottie. El de Natalia Oscura me gusta un poquito más, pero el de Lottie me encanta que los ojos de la cabeza de Lottie se mueven bien raro. Y me divierte un montón ver eso cada vez que usó Natalia. Bueno, espero que con eso ya se vea mejor. Cuando estaba con Moira intentábamos ir hacia esa torre. Mejora, pero bueno, sí se ve algo bugeado, ¿verdad? Pero creo que es lo mejor que se puede hacer. Escucha, cielo. Necesito que me la lleves. ¿Puedes hacerlo? Es que miren los ojos de Lottie. Se ven tan creepy y es mi fan. Me fascinan. Moira. No. No me lo creo. Hay un bicho raro por aquí, ¿no? No puede estar. Sí, ahí está, ahí está el bicho. A ver, espérate tú. Vamos a ponerle pausa un momento para que se destrabe y sea más fácil encontrar un ladrillo. Creo que con eso basta. Sí. Ok. Como que ya, ¿no? Ah, aquí hay un ladrillo. ¿De qué lado estará el bicho? ¿De este o del otro? Ah, está de este. Toma la jiji. ¿Saben? En verdad, amaría que hubieran puesto una habilidad desbloqueable que permitiera cargar ladrillos. O sea, guardarlos en el inventario. Aquí hay un emblema. No, no creo, no creo. Prefiero creer que no. Sinceramente. Moira y tú, ¿os llevabais mal? No. Moira es especial. Tiene un buen corazón. Apuesto a que vio en ti a Polu. Su hermana pequeña. ¿Quién te dio la pulsera? No lo sé. Una mujer la usaba para hablarnos. Oh, eso creo. Ya no estoy segura de nada. Así yo. La autoridad. He leído el informe sobre su experimento. Así yo como Natalia. No estoy segura de nada. Pienso que hay cosas ahí y no las hay. Tengo paranoia sobre los coleccionables. Ah, nota de Gabe. Me encanta que hice. No sé cómo se escribe. Es que miren, hay un ladrillo. Y cuando encuentro un ladrillo, le da paranoia. Y si hay un ítem, ¿qué debo romper con el ladrillo? Cuando yo sé que no. También tengo que encontrar todas las notas, pero estoy seguro de que no estoy encontrando ni la mitad. Es el que Pedro le cortó la mano para inspeccionar la pulsera. No sé siquiera. Vamos. A ver, me da yendo a la torre. Ay, espero que no. Miren los ojos. Siempre miren los ojos de Lottie, miren. Me encanta, es tan perturbador. No se vale. Yo me agaché y no había nada. Escóndete en algún sitio. Los mataré antes de que nos vean. Sígueme. Quédate ahí. Espérate, ¿cuántos hay? No te muevas. Aquí, de veras. Este, se me fue la oportunidad. Y ahora no sé No, no, eso no, eso no Volvemos Y ahora hay que esperar hasta que llegue hasta acá de matarlo Demonios Ok, ok Ah, sí, que me da la vuelta Pero lo logramos Sígueme Bien Pues No me acuerdo para nada Dónde estén los temblemas ¿Saben? Ah, miren, aquí hay un barril Ah, perfecto Ni tampoco me acuerdo muy bien Dónde están los bichos raros Así que es como de Voy a batallar Pero pues Si me faltan, pues luego los Como he hecho en los demás capítulos Pues luego los busco Y siempre que veo un ladrillo Me da así como que de Aquí Ha de haber Algo Si no, ¿para qué más me lleve un ladrillo? Vamos a aventarla Porque pues Si bajo se va a quedar arriba Así que mejor la aviento Porque pues Arriba no se veía nada Así que yo supongo Que ahí no había nada Hay más por allí Vale Espera Hecho No se veía nada No se veía nada Dios Ok Ok, qué bueno que no fui Porque estaban Están allá adelante Los dos juntos Y si yo me atrevía a ir Me iban a matar Bueno, no matar Pero O sea, yo los iba a matar Pero pues Tengo que matarlos con sigilo ¿No? Ya que pues Seguramente así se consiguen Emblemas Medallones Los logros De capítulo Para atrás Para atrás Para atrás Y así nos vamos Y así nos vamos Sin Natalia ¿No? Ahí hay un emblema Un medallón Perfecto Pues no No veo ningún bicho ¿Eh? Ok, tenemos 6 de 9 Ven conmigo Voy Pues No veo nada No veo nada Así que seguiré Si recuerdo Vienes por acá Porque ahí está cerrado Este sitio está plagado Ten cuidado Yo no veo nada ¿Eh? Espera Hecho Uy, sí es cierto No me acordaba de esto F1 Ok Si estoy en lo correcto Esto está de frente ¿No? Sí Entonces tengo que llegar Por acá atrás Vamos a ir ¿No? Todos ve' Todos ve' En caso ¿O river ¿No? So Estas Look ¿No? No te pases Apenas No, no, no No alcanzas, esperen Me desoriento bien horrible Pensé que me había visto Ay, Dios Uy, se ha alcanzado Pues ya no la vamos a ocupar Bueno, sí, pero ahorita no Se la damos a Natalia Y... Sí, con esta Pues ya no vamos a abrir primero esta A ver qué hay Demonios Hay un ladrillo allá Eh, perfecto Perfecto Ah... Perfecto ¿Qué es esto? Pues la verdad no sé si me ayudó El ladrillo está dentro Pues no sé por qué Pero bueno Ahora vamos a subir Así que ocupamos esto Pues esa hierba la vamos a dejar No la ocupo O sea, sí la ocupo, pero... Ahorita la agarro Estoy la agarrando Ven conmigo Mira, ahí hay otro No lo siento, no A ver, sube señor Pues... No se ve Ah, no era un ladrillo Era una caja Sí, perfecto Lo ven, tuvimos que desecharla A ver Ah, ¿y cómo vamos a llamarnos la llave? Excelente ¿Qué podríamos tirar? Ah, esperen Vamos a pasarle esto a Barry Esto debería ayudarnos Y listo Creo que, pues, ya no hay nada... Aquí, ¿o sí? Yo supongo, porque... Si hay otra cosa, pues, ni modo Pues como que no salieron más cosas Así que, pues, vámonos ¿Allí encontraste a Moira? ¿Más o menos? Sí Cerca de la torre grande Y me encuentro dos objetos He encontrado más munición de Magnum Con Natalia Que rompiendo barriles Aquí está la de esta de Moira Supongo que si no la abría Saldría cerrada, ¿no? Ok Voy a investigar, pues Ay, estas cosas me dan un montón de asco Me encanta que, pues, Barry Justo ahí ¿No lo ves? Barry Creo que allí hay algo Pues Barry no los va a ver, ¿verdad? Y yo tampoco Me acuerdo que esta parte fue difícil Cuando lo jugué por primera vez Pero no tanto Porque estaba con mi hermano Y era más así como de... Estar viendo, ¿no? Porque era pantalla dividida Pero ahora es como de... Pues, ¿no? Tengo que cambiar rápido Y, pues, ver ¿Qué es eso? Ah, ya Esto es para hacer una bomba de humo Vamos a tirar eso Ni leí lo que decía ahí Hacemos otra bomba de humo Esperen Ay, me equivoqué el botón Utilamos esto Utilamos esto Y listo Ahora recogemos esto Y abrimos esto Excelente Ah, una esmeralda Perfecto Pues bien Por si acaso Oh Ah, esta parte La vista se me está Arry Hay algo justo ahí No sé lo que estás viendo Pero dime dónde Se está acercando ¡Ahí, dispara! Uy Yo ni quería usar eso Pero, pues Estaba con esa arma Monstruos invisibles Oh, me encanta Lo bueno es que estaba con Natalia Porque, pues, si no Tiene que cambiar Y perder tiempo en eso De tanto topacio que encuentro Voy a conseguirte A todas las mejoras Lo cual está perfecto, ¿eh? ¿Y quién habrá cerrado todo esto? Pero, miren Aquí sigue abierto Hay algo rojo ahí, ¿verdad? Ha de ser un bicho Genial, genial, genial A ver Llevamos dos Perfecto Faltan cuatro más Y vamos a cambiar de ladrillo Porque este ya luce varias veces Ahí hay otra cosa Barry Creo que allí hay algo No, no, espera Ahí, dispara Izquierda Ahí, dispara No, más a la derecha Ahí, dispara Cómo me encanta esta parte Ah, hay una caja acá atrás No me acordaba De que Natalia decía Izquierda Derecha Esa dinámica me encanta, ¿eh? Ah, demonios Excelente ¿Y aquí qué hay? Una pieza dorada A ver Pasamos esto Y lo tiramos La agarramos Y vamos a canjearlas Y luego volvemos por las balas No pasa nada La ventana Ah, es cierto Se quedó al taladro Porque maté a Pedro Alguien ha destrozado Alguien ha destrozado este sitio ¿Qué coño ha pasado? Antirretroceso Y aturdir Pues supongo que le va a poner No sé A este le vamos a poner El antirretroceso Y el aturdir Creo que se le va a poner la pistola Aunque es que no sé Se le va a poner el francotirador Pero es que Me gusta más usar la pistola Sinceramente Incluso anda esta Porque tengo más balas No más Ven Ah, nota de Pedro La pulsera Tiene un GPS Transmite a dos bandas Ajá Madre de Dios ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar No, no, no La botella Y la combinamos Y hacemos Otra de estas ¿Por qué de estas? Porque De este tenemos Tres y otro no más uno Así que así Deja de invadir Nuestro inventario No se ve nada Me pregunto Si puedo matar Esas cosas con Natalia O si será muy peligroso Se cayó la escalera Ahí hay otra cosa Barry Creo que allí hay algo Barry Creo que allí hay algo Barry Dime dónde está Annie Creo que allí hay algo El monstruo se acerca Yo pensaba que estaba por acá Y estaba ya bien cerca Ay Dios Bueno, no parece haber nada Yo creo que Mejor sigo ahí adelante Ahí está rojo Ah, es que como pensé la otra vez Que era muy raro esa zona Que estaba muy abierta Ya como para que no hubiera nada Pues si hay algo Ay Perfecto Ah, una botella Ah, una botella Creo que entré para vos Acá abajo Espero que no haya Nada raro Qué robo Perdóname, niña Uy Ok Pues aquí no parece Que haya nada Está lloviendo No vas a tener frío Estoy bien ¿Dónde están tu papá y tu mamá? Murieron En Terragriglia ¿Estabas allí cuando la ciudad se vino abajo? Lo siento Las cosas no han sido fáciles para ti Eres muy valiente Gracias Eh, miren el emblema Es mi responsabilidad El proteger a gente como tú De bioterroristas No deberíamos haberte fallado ¿Y dónde acabaste? TerraSafe me buscó un hogar En unas instalaciones Lo siento, Natalia No voy a preguntarte nada más Esperen ¿Habría un bicho por acá? Pues parece que no Es que de pronto Me entra este sentimiento de ¿Habrá o no habrá algo ahí? Mira, más polvo de humo ¿Qué ocurre? Oh, he estado esperándote Nada Nos vamos Sígueme Bien Quédate ahí Vale Ok Quiero matar a esta cosa con sigilo Porque esta cosa que está allá Seguro no podré Así que Por lo menos A este sí Hay algo ahí Ten cuidado Ya no viene hasta acá No, no hay nada Vamos Vamos, vamos, vamos Sígueme Bien Qué necesidad Qué necesidad Qué necesidad No Ahí se queda A gusto Están dentro Ten cuidado Ok Ok ¿Y qué habrá arriba? Aquí no hay nada Tardas mucho en subir A ver Hay algo ahí Ten cuidado A ver Quítate Miren Aquí hay algo No la tiene Ok Ok, nos faltan dos A ver Sígueme No Quédate ahí Sígueme Sígueme Ah, miren Aquí está esto No la había visto Solo porque era Agarrar el alcohol Si no No la hubiera Visto para nada Ah, una esmeralda Perfecto No, espérate Primero dime ¿Hay algo acá? Parece que no Espera Hecho ¿Por qué no Se murió Ok Aquí no veo No parece que haya algún Bicho Y no sé si hay algún Emblema Viva Natalia En serio ¿Por qué no Pues tal parece que sí, vio a Natalia Demonios Es en la cabeza, ok Sígueme A ver Podría matar esa cosa, de hecho Abrir la puerta con esta de espaldas y matarla Pero no le veo propósito Miren, justo las que gastamos Pero no le veo propósito hacerlo Aunque en verdad no sé Si no tengo que matar A más de esos con sigilo Creo que he matado varios Pero no, no sé cuántos debería Perfecto Ya tenemos más espacio Porque ya tenemos problemas con el espacio Eso es un bicho, ¿no? Salimos de aquí, ¿verdad? Y de ahí salía Claire y Moira ¿Qué es eso? ¿Es una botella? Ah, sí Perfecto Ahora ocupo un ladrillo Ahí hay uno Me equivoqué ¿Estará arriba o abajo? Yo supongo que está abajo No te pases No, no ¿Cómo que se me atoró ese ladrillo ahí? No Dime que hay otro ladrillo adelante Sí Sí, ahí hay otro ladrillo No No Ay, demonios. Ay, ¿dónde? Cabeza. Uy, ¿agarraste el ladrillo? Perfecto. Pues, esta es mi última oportunidad, ¿verdad? Uy, qué bueno. Solo para comprobar. Si tenemos otra oportunidad. No, qué estresante hubiera sido tener que reiniciar solamente por eso. Esa era una planta, ¿no? Lo que estaba aquí atrás. Sí. Ya tenemos espacio, así que ya no le veo problema a agarrar todas las cosas otra vez. Gracias. 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 Se está acercando. Dios. Eso habría sido super peligroso si moría. Porque tendrá que llegar hasta Natalia con Barry solo. No debería seguir solo. Ahí sí la ocupas. ¡Sígueme! No debería seguir solo. ¿Y aquí no hay un objeto o algo? Digo, pues mínimo, ¿no? Ok. Pude matar a este bicho por mi cuenta. Puedo volver. Puedo volver. Tengo confianza en mí. Acércate, acércate. ¿Qué viene el monstruo? Lo maté. Esperen, ese monstruo es nuevo, ¿eh? ¿O es ese mismo que está ahí? Ah, no. Sí es diferente. Un minuto. Un minuto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué pasa? Ay... Pero, ¿por qué el que estaba custodiando la caja no se murió de un ladrillazo, eh? ¿O dónde le di a estos? Porque, pues, quizás esa es la diferencia, ¿no? Puede que a estos les di en otro punto débil y a ese, ¿no? Puede ser, puede ser. A ver, vamos a ver de qué es la pieza. Daño, ok. ¿Este qué tenemos? Daño 3. Supongo que le voy a poner a esta... ¿Tienes tú? Y... A esta le ponemos este. Me parece bien. A ver, Natalia. Aquí vi a Moira. Bien, vamos por aquí. Podemos irnos directamente, pero... Primero abrimos esta caja y luego veo... Si hay algún objeto por allá. Y por objeto me refiero a bichos raros, ¿verdad? Y también me faltan emblemas. No me acuerdo de dónde están. Ah, otra pieza. Y arriba había un monstruo. Capacidad. Capacidad. Y ahora sí. Y ahora sí. Excelente. Capacidad. Capacidad. Enhor天. Se está acercando Tardas mucho en subir, Barry En verdad me pregunto ¿Dónde le pegué a esos que maté de un disparo? ¡Espera! ¡Vaya menuda forma de aparcar! No, espérate Desde aquí se ve algún emblema ¡Vaya! 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 Pues parece que no hay nada Insisto en que pienso que hay algo aquí Pero parece que no Y pues, si no hay nada no voy a seguir Eso está muy abajo, no creo que sea una caja, debe ser un ladrillo Quiero pensar, si no, pues me va a faltar una caja ¿Qué? ¿Qué? ¿Saben? Es que en verdad siento que me falta algo Hay un emblema ahí Pero yo si lo miro a él Ok, perfecto, ya estoy satisfecho Pues si había algo A ver Sígueme Ah, perfecto Y bueno, supongo que ya podemos bajar, ¿no? Ah, aquí hay otro No, ese es un químico oloroso Y ese es para... 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 ¿Cómo se llama? Ah... La granada esta, que es para que te sigan No, no, es para que te sigan Mira, pues, en lo que quiera Es... Ah... Es... Es... No, no, no... No, no No sé, no, no No, no, no No, no, no No... No, no Estaba bugeado mi cuchillo. Me voy a casar unas patitas. De aquí hasta acá. Este tío tiene la misma pulsera que tú. Moira también la tenía. Como hermanas. ¿Qué clase de experimento era esto? Sigamos con Natalia. Nosotros vamos a meter aquí. El hombre bueno me llevó con él. No se puede. El de TerraSafe que me rescató. Me pregunto si Moira llegó a la torre. Seguro que sí. Vamos a ver qué encontramos. No vi cuántos en la de faltaban. A ver, espera. No se ve nada. Así que supongo que no. Tampoco recuerdo cuántos bichos raros me faltan. Así que... Ok, ya va bien. Este sitio ha cambiado. Ah, miren. Sí. Bastante asqueroso, ¿eh? Las pruebas del virus de popos. Otra caja. Otra caja. Perfecto. Sí. Ah, una esmeralda. Ok. La musiquita de fondo me encanta. Ay, demonios. No, no vaya a ser que me quede sin ladrillos. Ok. Me quedan tres oportunidades. Tres oportunidades de darle a esa cosa. Ah, qué bueno. Son las seis, sí. ¿Qué es esto? Palabras de Alex a su padre. Ah, palabras de Alex a su padre. Ah, palabras de Alex a su padre. Me da asco. No quiero verla. ¿A quién? ¿A la mujer junto a Wesker? Ella es Wesker. Alex Wesker. ¿Dos Wesker? No me jodas. Uy, me encanta. Así que has venido. Sabía que vendría a estar. Me encanta cómo se ve. An . Natalia. ¡Qué genial! An . Al 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 . Próximamente en Revelations 2 ¿Dónde están oídas? Oh no, cómo me encanta Uy, el próximo capítulo es muy importante Siguiente episodio, juicio Episodio 2, contemplación Fin Ah, hasta cómo suena C Y fue por la puntería Es porque no le atinaba a las cosas invisibles ¿Dónde faltaron derrotar entonces? Pues bueno, eso lo haremos después, ¿verdad? Ah, demonios, una B Vamos a mejorar habilidades El siguiente episodio es con Moira Así que mejoramos toda la palanca Y quiero llegar a esta Pero me falta mucho Tampoco se ajusta Creo que no ajusta nada Sí, solo estos de plantas Pues mejoramos este por si acaso Y pues ya Y ya Pues bueno Nos veremos en el próximo capítulo Que pues va a ser el capítulo 3 Y pues nos veremos con Moira y Claire Pues bueno Chao, chao Que pues va a ser el capítulo 3 ¡Gracias!